En Canelones hay buenos... En Canelones tenemos novedades, hay buenos... ¿Y qué más tenemos de Canelones? Buenos vinos, y además se realizó el primer congreso de turismo accesible. Vamos a ver un informe de nuestro corresponsal, bajo la producción de Daniel López. Estuvo presente, por ejemplo, el gobierno departamental, también la red de empresas inclusivas y la asociación turística del departamento de Canelones. Lo vemos. Es una presentación de Asociación Turística de Canelones. Bueno, hoy lo que estamos realizando es el lanzamiento del primer congreso de turismo accesible, una iniciativa del gobierno de Canelones en el marco de cooperación sur-sur de Marcos Ciudadales y de la red de empresas inclusivas. Nos parecía importante poner en agenda un congreso sobre este tema. Vamos a estar convocando expertos no solamente nacionales, sino también internacionales. Y esto, como bien usted decía, habla de un paso más en este trabajo que venimos realizando entre la red de empresas inclusivas y el gobierno de Canelones, para no solamente, en este caso, promover destinos turísticos accesibles, sino también para promover empleo entre las personas con discapacidad. Este congreso que se realiza el próximo 8 de junio en Atlántida, en el Espacio Dínamo, es una apuesta a la promoción del turismo accesible. Es un congreso que reúne a los distintos operadores turísticos de Canelones, por una parte, que tienen voluntad de cambio, que tienen voluntad de inversión en este tema, a las personas que tienen la necesidad y las ganas de hacer turismo. Y vamos a conversar sobre qué se necesita para que los servicios sean accesibles, qué recursos existen, cómo se promociona. Y nuestro objetivo, por parte de la Intendencia, es transformar a Canelones en un destino de turismo accesible para el Uruguay y para la región. No debería estar fuera de la mesa de trabajo nunca, a veces son de las cosas que quedan postergadas. Por suerte, a nivel del gobierno de Canelones, hemos adoptado la práctica de hacerlo en forma integral. Tenemos una unidad de discapacidad, de accesibilidad, en forma específica, que estudia y que trabaja profundamente esto. Y lo que estamos aprendiendo, algunos de nosotros, es que para Canelones, además, y para el mundo debería serlo, que el tema de la accesibilidad no es solo un tema de sillas de ruedas. La accesibilidad va también por las personas no videntes, o de baja visión, o auditivas. Hay muchas limitaciones que tiene la gente para, por ejemplo, en turismo, aprovechar y disfrutar un paisaje. O sea, una persona obesa para subir un médano y llegar a la playa, si no tiene accesibilidad, se le complica. O una persona que haya tenido, no sé, la pérdida de una pierna, aparte de una pierna, ya tiene un problema de traslado, que podría caminar con muletas, pero que de repente, si no hay accesibilidad, como la gente, no puede hacerlo. Por tanto, en ese concepto, somos anfitriones con la unidad de accesibilidad y discapacidad del gobierno Canelones, en Atlántida, en un congreso internacional, que esperemos que, además, a nivel de Mercosuridad, de gente de otros lugares del Mercosur, que están trabajando muy bien el tema de accesibilidad, compartan sus experiencias. Nosotros ingresamos hace poco de la asociación a integrar el nodo de empresas inclusivas y, bueno, es algo nuevo que venimos aprendiendo. Nuestra secretaria, Susana Prat, que sigue de la Dirección de Turismo, hace mucho tiempo que venía trabajando sobre este tema, cuando venía cumpliendo su función como directora de turismo. Pero, bueno, ahora se nos generó la posibilidad de empezar a trabajar desde adentro y, bueno, creo que es importantísimo. Realmente es algo que uno, por lo menos, está aprendiendo muchísimo. Hay mucho para hacer, mucho. Uno lo ve, mismo desde la concientización de los empresarios, a qué viene a ser este tipo de turismo, la participación, asumir la responsabilidad, inclusive desde el punto de vista comercial, que tienen todo su derecho. Pero el poder estar en esta red, donde está la articulación constante, fortalecimiento de lo público y privado y las articulaciones para poder generar más accesibilidad a aquellas personas que tengan cierta dificultad, abriéndole fuentes de trabajo, es fundamental, es muy importante. Fue una presentación de Asociación Turística de Canelones.